¡Suscríbete! Excepto Bayron Rodríguez es el futuro Porque el único que ha durado Contra viento y marea ha sido Bayron Rodríguez Y su grupo y la gente a la que le debe Plata que es la que administra prácticamente El equipo Esa es la llegada del zarco mirada al vestuario Después de la conferencia de prensa Es el gerente Frey Vega Llega acompañado de William Osorio Y también del preparador físico que acompaña A todos lados al zarco El profe René Ramírez Se queda el carlanga A Rivera como preparador de porteros Ese es el vestuario del cubil felino Ahí está el zarco, muy tranquilo Todos muy lindos cuando llegan Y empiezan algo, son una belleza Pero ya cuando se... ¡Qué contraste! Las declaraciones hoy debemos Cuando le dan el Tebas Y la llegada del zarco Rodríguez Y de una trabajar el zarco Ahora los antecedentes de Jorge Rodríguez Son muy buenos hasta hoy Éxito con Metapan Éxito con Alianza Se viene hoy El éxito O el no éxito Con Club Deportivo Fast Es uno de los grandes del fútbol salvadoreño Pero los antecedentes De este equipo Más lo que ya agregaba El señor Cristian Villalta La cosa para el zarco se ve Es que para mí Para mí el zarco Se equivoca en tomar la decisión De asumir como técnico El Club Deportivo Fast E incluso hasta le baja un poco La jerarquía De la categoría que había ganado No por el equipo Porque llega un grande Pero llega en un mal momento Llega a mitad de temporada Con un equipo que no armó él Recién saliendo del Cobán Imperial Tres días tenía Cuatro días de haber salido Del Cobán Imperial Y donde va a llegar a un Fast Muy urgido Muy presionado Sin firmar Más allá de Hasta final de campeonato Ni siquiera se ha firmado Hasta esta hora de la noche El contrato Ya le deseo todo el éxito Le deseo todo lo mejor Pero no era la forma Para llegar a un grande Y sobre todo Por la forma también Como habían tratado A su compañero de selección A su compañero de equipo Memo Rivera Yo no sé si se ha equivocado No me atrevo a decir Pero yo sí creo Que lleguen en condiciones A las que Él no ha estado acostumbrado A tomar un equipo Como ese Él toma Él ha estado acostumbrado A dirigir equipos Que administrativamente Se rigen De una manera distinta A como se ha estado Manejando Fast Por ejemplo Eso es lo que yo creo Y además Me sorprende Porque él se venía manejando Con una imagen De alguna manera En que yo no lo veía Tomando un proyecto Que no es serio Eso Yo creo que Fast está improvisando En este momento A medio torneo Y yo no lo veía Él Tomando un equipo O tomando un proyecto Improvisado Tal vez ustedes Me iban a hacer memoria ¿Cómo llegó el zarco A Metapán? ¿Llegó a medio torneo O llegó para empezar Un torneo? Llegó a medio torneo Llegó a medio torneo Llegó a medio torneo Pero contaba con El respaldo De algunos De los dirigentes Más importantes De Metapán Su estancia En Metapán No fue una perita En dulce Siempre tuvo Algunos momentos Difíciles Pero poco a poco Los resultados Lo fueron avalando Y lo fueron respaldando ¿Cuánto tiempo Estuvo Jorge En Metapán? Jorge en ese equipo Tomaba hasta La última decisión Deportiva No se fichó Un jugador En Metapán Si que Jorge Rodríguez Estuviese 100% De acuerdo Luego llega Alianza En Alianza Le dieron todo El respaldo Le contrataron Los jugadores Le tuvieron ¿Cuánto tiempo Estuvo Jorge En Alianza? Fue el que más Duraba Cuatro años ¿No? No, no, no Cinco torneos Dos años y medio Entonces claro Esas son las características De las dos experiencias Yo a lo que me quiero referir Es que en Metapán Él era plenipotenciario En la parte deportiva En Alianza Él tenía un interlocutor De calidad Milton El Tigana Meléndez Llega a un faz En el que hasta la fecha Nadie Puede afirmar Que los entrenadores Son los que han contratado A los jugadores Llega a un faz En el que Ni siquiera El que verdaderamente Está a cargo De la operación Sale Públicamente A reconocerlo Entonces mi pregunta es ¿Qué garantías Le han dado al zarco? Porque yo estoy Sorprendidísimo Como te digo Lo conversamos hoy A mí me costaba creer Que el zarco fuese a llegar Aunque era la especie Que se manejaba Porque Jorge Rodríguez No es un hombre Que tome riesgos Innecesarios Y menos cuando ha ganado Tanto Pero yo digo ¿Qué garantías Le puede dar esta dirigencia Del faz A un entrenador? Si a Memo Le ofrecieron El cielo La tierra Y mantenerle aquí A Brian Hill O traerle Refuerzos Que lo Suplieran Que lo suplieran Y mira como termina El asunto Entonces Pues no sé Yo creo que Jorge Está arriesgando Más el zarco Que faz Faz no está arriesgando Nada Jorge Rodríguez Está arriesgando Todo Y en Nueva Hay un plantel Que parece tener Horchata En lugar de sangre En la pedra A ver como le va El zarco Yo por supuesto Que deseo Que le vaya muy bien Pero te digo Una cosa Lo veo eso Complicad Los dos igual Que esto Que le deseo Lo mejor Pero es la verdad Es que viejo Se iba a meter A un berenjenal Es el Mira pero Además Yo le decía Que le vaya bien Ojalá le vaya bien El zarco Es de los De los técnicos Que menos se ha dejado Manosear En el fútbol salvadoreño Es decir Tiene una tolerancia Pero bien mínima Para eso Es decir Si a la primera Que le haga Él se va a ir O al menos Esa es la experiencia Que recuerdo Que él tenía En la postura Que tenía En Metapan Y en Alianza Ahora yo te digo A mí me habría Apantallado Y ahí sí Habría sido Histórico Que FAS Se hubiese traído Al zarco Por alguna persona De su perfil A nombrar La director deportivo Va Ahí se había dicho yo Ey Este no es el FAS Que yo he visto Por años Pero este FAS Ya lo he visto Yo Intentando salvar Un FAS Que quema técnicos Aburrido estoy De ver Al FAS Que quema técnicos Los trae con Y los trae Con fotos De sí Es un hombre De la casa Y terminan Los técnicos Quemados Enemistados Con el FAS Bombardeados Desde adentro Además Porque hay gente Que nunca se fue Del equipo Incluye algunos jugadores Que siguen ahí Metiéndole veneno Por aquí Terrible De verdad Lástima Pobrecito el FAS El tema Yo creo que El FAS Puede comenzar A crecer En el momento En que Su objetivo No sea Quedar campeón Dentro de los próximos Seis meses Es que esa es la locura Pero es que Es bien complicado Chelo Explicarle eso A la afición de FAS Después de 10 años Sin conseguir un título Entonces es una mochila Donde cada torneo Cada partido Se hace más pesada La carga Para el técnico Que llegue Porque son 10 años Al contrario Esa mochila Es menos pesada No Para menos pesada Es más pesada Mucho más pesada Para el técnico Que llegue a dirigir A FAS Porque tiene 10 años Sin salir campeón Eugenio Pero ha tenido Pues sumarle otro Va Pero ha trabajado Para ser campeón Ha metido Cosecha En esa mochila No lo ha hecho Pero a la afición No le va a explicar eso A la afición No le va a explicar A la afición No lo sabe Más que nosotros A la afición No lo sabe A la afición No le va a explicar eso Si esos son los que están Ahí echándose todo el rollo Pero entonces No estuvieran presionando Para que se saliera Memo Estuvieran tranquilos Con los resultados Ah entonces Oye ¿Es la afición La que motivó La salida de Memo? Lo dije Lo que he pasado La afición Es la que ha provocado Que fue la efervescencia De la afición Para mí Que hace tomar Bueno Veremos que pasa Veremos que pasa Con el futuro Inmediato De Club Deportivo Jocoro el vencedor Continuemos No si esto Y no vamos a escuchar Ah perdón 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 Escuchemos a los protagonistas Porque hoy fue que presentaron A profesor Namo Profesor Sarko Rodríguez Es culpa suya Señor Vamos Uno promete Trabajo Para tratar De que la institución Tenga Un buen rendimiento Primero uno toma Esta como una oportunidad Que le presenta La vida De poder dirigir Nuevamente Nuestro país A uno de los grandes Del fútbol salvadoreño Y es una gran responsabilidad Pero también Pues hay que ver Trabajar el grupo Para hacer un diagnóstico Hay que ir poco a poco Paso a paso Viendo pues Que es lo mejor Para el equipo Y que jugador realmente Está rindiendo Y que jugador va a rendir Para el futuro No mira Uno tiene que tener La tranquilidad Que del día de ahora En adelante Es la responsabilidad Que uno tiene Lo que ha pasado En el pasado Esos 10 años Uno entiende Que la afición Lo sienta Pero el compromiso De nosotros Es hacer O tratar De que el equipo Funcione Y que tenga Un buen rendimiento Para que al final Los aficionados Amantes a FA Estén contentos De que Como el equipo Pues a veces juega O los resultados Que está obteniendo El equipo está conformado Y tenemos que tratar De sacarle Sea quien sea Llámese como se llame Tratar de sacar El máximo de rendimiento Aunque sea No es lo que Ustedes quieren No es lo que La afición quiere Pero al final Es lo que se tiene Y hay que tratar De sacar el máximo De rendimiento A cada jugador No hay casi jugadores De la ciudad de Santana Pero son cosas normales Al final A FA Lo que le interese Es sacar resultados Y esperamos Que si en la 17 Hay buenos jugadores En la reserva Hay buenos 17 Buenos jugadores Hay que tomarlos en cuenta Bueno con el profesor Guillermo Rivera Yo me comuniqué Personalmente Para como les dije antes Agradecer El esfuerzo realizado Teníamos ya Varios años Estar en una final Y nos logró hacer llegar A la final En el torneo anterior Lastimosamente No se pudo Lograr el objetivo Y los resultados A la fecha Nos ponen En una situación De que toca Tomar determinaciones Y hemos como Junta directiva Tomado el acuerdo De rescindir La relación laboral Con el profesor Y eso es lo que ocurre Pues es una responsabilidad Grande La que él asume ahora Conoce las necesidades Conoce la afición De este equipo Y sabe Hacia donde nos queremos Dirigir En ese sentido Nosotros le hemos Propuesto Terminar el campeonato Y una vez Concluido el campeonato Hacer un diagnóstico Y ver las necesidades De la institución Y tomar con Muy bien Ahora sí Sí ¿Cuánto dura el sarco En fase? Ojalá hay mucho tiempo ¿Cuánto? Me gustaría tener La bolita Mágico para responder Ahora sí Ahora sí La bolita No sé cuánto va Por ahora Está claro Lo dijo el presidente Que hasta el final Del torneo Y luego van a estudiar Van a analizar Para ver si se le dan Las condiciones Para poder seguir A mí me uno A cómo nos extrañe Que un técnico Que había venido Manejándose De manera Muy seria Muy profesional Y lo comparto Con ustedes tres Haya aceptado Un proyecto Que está en Bueno Ahora sí Podemos ver Es que Queremos ver Cinco goles Cinco goles Cinco goles No Más